bueno chicos seguimos con la puerta ya he hecho el esqueleto de la puerta ustedes verán en otros tutoriales otros tipos de esqueleto donde le meten pegamento y simplemente tacos de madera para completar bueno esa es la decisión de ellos yo he decidido por hacer un esqueleto de madera y darle con tornillos ya bueno como verán acá tiene tornillos de este tipo pero es cuestión de cada quien no para mí no es importante de estética tanto sino que cumple una función lo importante aquí es comprobar que la puerta tiene que tener una separación el marco el marco separación de medio centímetro aunque tiene para un centímetro pero no tomo medio centímetro la puerta y otra separación de medio centímetros luego de ellos que comprar estas bisagras de 4 pulgadas viene de 3 en más o menos 3 centímetros y esto lo encaja saca y ya vamos a ver cómo se hace y básicamente es eso vamos a seguir con la puerta bueno chicos quería decirles sobre esto este es un nordex se llama es como triple pero muy bonito de color marrón y esto vamos a usar en la puerta he usado nordex porque triple y requiere más tratamientos en cambio el nordex ya es un producto terminado si bien es cierto no se ve tan estético se ve estético la verdad pero entre play con los acabados quedando en los diferentes este carpinteros y cobran mucho más caro porque se demora mucho más tiempo y es muy trabajoso la verdad en cambio aquí en esta puerta nos estamos demorando en fabricar las solamente cinco horas y eso cuando no tienes experiencia pero cuando teniendo experiencia se hacen cuatro horas tres horas esta vez muy bien seguimos este nordex está este me costó cinco dólares no ocho dólares más o menos ocho dólares los tornillos esta visagra me costó dos dólares el par los tornillos son como dos dólares y la madera te está costando unos 10 o 20 dólares 10 dólares más o menos bueno sigamos bueno chicos seguimos con la puerta ya la pusimos allí en el nordex en el triple y lo que hace es marcar y los contamos de la de la puerta para poder cortarlo con una amuladora pero no tengo amuladora de disco recto sino la amuladora común y corriente así que queridos no salve y que a ver si no sale bien esta amuladora está moladora pero no puedo mostrarles el corte en el momento pero no tengo quien lo tome sigamos bueno chicos seguimos ahora ya cortamos las las tablas y estamos puestos en el nortex el triple y en la puerta ahora lo que vamos a hacer es usar pequeñísimos pedazos de clavos bueno no se ve muy bien pero vamos a usar estos clavitos ahí está vamos a usar estos clavitos para ponerla el triple y en el esqueleto y así poder cerrar todo normalmente usan clavos sin cabeza pero usamos cabeza porque es lo que tenemos de hecho habíamos comprado muchos que nos estaban sobrando y vamos a aprovecharlos en este modo sigamos cada 10 centímetros cada 10 centímetros o lo que ustedes quieran mientras más mejor y no colocarlos este totalmente sino con un poquito de la cabeza hacia arriba porque si se equivocan en el armado en el cálculo de las maderas y para hacer correcciones ya no hay vuelta atrás van a tener que levantar entonces lo vamos a dejar con un poquito nada más salido para que si todo está bien perfecto sigamos listo bueno chicos allí pueden ver la puerta listo hecho esta es la parte del costado si bien es cierto no tiene el acabado perfecto como debería ser un cartonero está muy presentado como lo pueden ver simplemente que pintar y ya está ya le colocamos las pizagras como pueden ver está este nudo colocado recto a la puerta y va a abrir hacia afuera al cortar la madera tenemos este inconveniente en el cual el perfil de relieve no es exacto entonces que hace el carpintero le pone otro pedazo de madera pegado claro es más complicado hacer eso pero esto se soluciona simplemente pintando y ya está hubo de repotar o también este con la esa máquina que usa para desgastar también eso es otra opción bueno aquí está el marco de la puerta como pueden ver va a ir colocado allí y simplemente vamos a presentarlo con la puerta lista como lo ven de este modo se puede aprovechar el el hacer que las cosas duren otra vez debido a que este marco de puerta por ejemplo ya estaba desechado y lo vamos a dar una nueva vida era un marco mucho más grande y esta puerta también era otro marco el esqueleto ha sido hecho de otro marco de puerta y la verdad que me sorprende que quedó muy bien seguimos seguimos